o diferente déjame recorrer esto ahí estamos mi amigo es un directo un poquito diferente estamos básicamente jugando un ratito el buen Sekiro Sekiro Shows Day Twice es un juego que ya me he pasado varias veces la verdad me lo he pasado muchísimo pero hoy vamos a jugar con ustedes aquí en vivo porque tenía ganas de jugar algo y pues tenía muy abandonado el Twitch así que ya saben, normalmente yo soy así juego cuando me da ganas la verdad, sin problemas sin preocupaciones entonces todo normal, todo tranquilo ahorita hice un directo de prueba literal duró como unos 2-3 minutitos unos 2-3, no, como un minutito nada más porque estaba checando el audio porque lamentablemente este juego no puedo checar el audio no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo y además de que me ocurre algo súper raro con Twitch no sé por qué pasa eso creo que lo mejor es por el Play normalmente cuando voy a hacer un directo así me me sobrepone el el título o sea de la transmisión pasada y obviamente y pues obviamente eso 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 está mal eso está mal está muy mal porque yo estoy jugando Sekiro pero me sale que estaba jugando Doom o sea que no no, no la gente no me gusta ser engañado gente así que bueno aquí estamos jugando Sekirito Sekiro Shadows Day Twice y bueno les digo vamos a jugar un ratito nada más un ratito un ratititititito que no ponerlo aquí que estamos jugando Sekiro Sekiro para ahí está hay gente hay gente viendo Sekiro eso es bueno 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 porque hay gente que le interesa ¿no? eso es lo que me gusta así que bueno vamos a comentar vamos a comentar con esto déjenme ver si lo puedo poner algo más o menos así estoy acomodando aquí el el celular ya saben dificultades técnicas nunca me fallan o sea nunca nunca me faltan mejor dicho pero bueno todo con amor siempre todo con amor con toda la tranquilidad les digo tenía ganas de jugar un ratito me estoy pasando Sekiro en realidad de nuevo porque normalmente tenía pensado continuar con una guía en YouTube que dejé muy 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 olvidada la verdad o sea súper olvidadísima la dejé ahí muy tirada entonces ¿qué pasa con Sekiro? pues que directamente si lo dejas de jugar un rato ya se te olvida todas las mecánicas todo lo que hay que hacer entonces pues básicamente me estaba dedicando a volver a a retomar los controles a volver a a retomar el timing porque estuve jugando mucho Dark Souls mucho Code Bane muchas cosas entonces los controles son muy diferentes mucho Neo por ejemplo también o sea cosas que no la recomiendo verdad si van a jugar Neo perdón Sekiro porque obviamente se van a descuadrapear entonces bueno lo pongo en contacto muchachos estoy aquí con el señor Lobo me está viendo esa tiba y básicamente estoy en la última parte ya de lo que es este juego maravilloso bueno última como quien dice penúltima porque en realidad todavía me falta ir a lo que es el el reino divino este de los cojones donde está el dragón este que le vamos a sacar la lágrima y tal me falta ir ahí en realidad ya tengo la espada la espada mortal que es esta que tenemos en la espalda que más he ido a hacer he ido a matar al simio guardián este señor que pues básicamente le tenemos que sacar todo el todo el buen cien pies por la cabeza y que más que más ah y me dirigí a las profundidades a encontrar la roca perfumada esa de los cojones o sea que ahorita solamente estoy volviendo a ir al castillo de Ashina pero ya saben que en una parte de la historia al castillo de Ashina cae como pues bueno llega la guerra en toda regla ahorita está tranquilo pero ya les digo que más adelante se va a poner más intenso todo este pedo así que va a llegar la guerra y pues se va a hacer el alboroto ¿no? se va a hacer el alboroto el alboroto supremo así que bueno un poquillo de sigilo por ahí no está nada mal vamos bueno cuando llega este suceso ¿no? de la guerra todo este pedo las ¿cómo se les llaman? pues las hogueras los budas estos de los cojones estas cosas que están aquí pues se bloquean no sé por qué se bloquean y no me dejan transportarme hacia este lugar así que tengo que volver caminando directamente así que pues es una putadilla pero si es parte de la gama play ¿no? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué estoy haciendo? ah estoy juntando para estas habilidades ¿cierto? ¿cierto? estas habilidades son muy importantes desbloquearlas porque es parte de un trofeo también eso ¿no? casi cada vez que juego un juego de estos que ya lo llevo un ratito olvidado este no me lo va a comprar este es asquerosísimo nadie lo usa este intento sacar todo al 100% eh bueno vamos a ahorrar para esta ¿no? que básicamente potencia aumenta el efecto de los objetos de recuperación muy bien bueno pues vamos ¿no? continuemos incluso se pueden dar cuenta que está como muy muy como un atardecer ¿no? muy hermoso la verdad este quiero ser hermosísimo hermosísimo así que bueno ese es como el resumen súper súper cuter que les puedo dar en estos momentos muchachos ay dios mío ay si agárrate agárrate y estoy haciendo esto porque o sea no es porque necesite hacerlo porque creo que una o sea me pude haber ido a otra que era un poquito más cercana pero quiero hacer esto porque a veces me gusta ver estos lugares por los cuales ya pasé y pensar si hay algo nuevo y cosas así entonces es lo que normalmente me gusta hacer con estos juegos y es lo que estoy haciendo con Securito así que me lo estoy pasando súper relax de chill tranquilito a gustito aquí este sin carrera sin prisa peleándonos con los jefes que más haciendo algunas quests interesantes cosas así de chill muy interesantes muy bonitas que la verdad este permítame que la verdad no podría si estoy así súper estresado por lo de tenemos que grabar tengo que hacer eso entonces mejor ahorita mira súper relax papá tranquilito papá lord vámonos y vamos a llegar es que les digo ahorita como es el enfrentamiento este y hay muchas cosas que ya no me acuerdo también por eso es que me lo estoy pasando así porque se quiero salió en el 2019 marzo del 2019 marzo no me acuerdo qué día fue creo 15 mira me pude haber teletransportado aquí pero pero no lo hice porque si soy de loco bueno y una vez más para que vean que no lo estoy mintiendo básicamente si le das a viajar aquí todas estas localizaciones de de china ah mira en realidad me puedo transportar a la mazmorra si es cierto pero o sea pero normalmente eso es lo que yo hacía en mis partidas las primeras que hacía entonces ahorita estoy intentando ver desde el inicio si desde adelante 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 para ver si hay un tope o si hay algo nuevo porque eso es lo que nunca había intentado entonces estoy haciendo esta digamos que esta run bueno es que no se lo puede decir run así como tal estoy haciendo este este que me play directamente de la forma más tranquilita y también de la forma que nunca lo he hecho en realidad este señor lo lamento señor super de chile mira aquí ese ataque uy no llegué pero lo maté de un shurekenazo que hay que fuertes no estamos aquí fue donde nos peleamos con este y ahorita no hay nadie evidentemente no hay nada interesantioso bueno pero vamos a investigar toda esta zona porque me gustaría ver si hay algo diferente por ejemplo creo que algo de lo más diferente que hay aquí es que las puertas están cerradas creo mira está esta tipa ahora aquí hola muy buenas tardes una guerra se aproxima y será una horrible el odio fluirá como la lava de un volcán y dará luz a un demonio esta tipa ya no está hablando sobre el demonio de odio si ustedes lo recuerdan en esta zona que está acá afuera el demonio de orio de orio del demonio de las orios el demonio de odio aparece en ese lugar yo creo que me dejé algo acá arriba yo creo que todos sabemos quién es el demonio de odio pero para que no lo sepa a lo largo del juego nos lo van a ir así casi gritando en la cara yo soy el demonio de odio oye yo voy a ser el demonio de odio yo voy a ser un enemigo que va a encarar mucho odio o sea nos lo están diciendo así casi siempre para quien lo pierdo para quien no sepa quién es el demonio de odio lo lamento pero pues te falta lucidez como quien dice esta gente ya también ni siquiera vale la pena comprarle cositas imagínense que me caiga en la baguera en un pico de estos hay un bug que se aplica aquí con el yobu masataka onigua y con el demonio de odio que básicamente te subes aquí arriba nunca lo había intentado la verdad a ver te pones por aquí es que la verdad es difícil es difícil porque básicamente está muy alto no se como lo hace la gente la verdad no se como lo hace la gente pero es demasiado alto ah mira si oh es que das de cuenta que agarras como carrerilla es que si obviamente estás abajo no lo vas a dar oh interesante te vienes para acá y mira ahí si llega se dan cuenta entonces el chiste es hacer esto colocarse aquí arriba y luego con un dash super rapidísimo ah no llegué bueno pero la gente se pone allá arriba en esta cosa de aquí se van hasta la orilla y básicamente el demonio de odio o el guiobo se ataca a un igua si vienen como para acá para querernos pegar y pues los tarugos se caen pero pues ya les digo que esa es una forma muy cutre ¿no? de matar a esta gente entonces no nos vamos a preocupar por eso mira aquí las puertas están cerradas la puerta está cerrada ah y no puedo pasar ¿verdad? no puedo pasar eso es a lo que me refiero si se dan cuenta yo no tenía idea de que esta puerta estaba cerrada no tenía ni idea o sea toda la zona de de aquí en adelante que es básicamente ya el castillo de China está cerrado interesante intentamos subir por aquí a ver que hay que no sé o sea como obviamente no es la forma de de hacerlo ¿verdad? el juego no va a mostrar yo creo nada interesante mira todo un experto a ver si podemos si no pues vamos a fracasar no 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 peremes no peremes entonces yo creo que el juego me está invitando casi obligando de cierta forma a que me ratere hacia la entrada a la mazmorra abandonada ah uy que tonto de hecho en mi partida estuve pues les digo ya básicamente fui a matar a varios voces como por ejemplo uno de ellos fue la monja esta de los cojones el fantasma de la monja no sé cómo se llamaba la verdad la monja poseída monja no sé qué chingas pero bueno fue a matarla el chiste es que cuando vas a matar a esa monja cuando vas a conseguir la piedra aromática te da el poder de sumergirte en las aguas entonces yo ahora ya tengo ese poder así que me puedo sumergir ya en cualquier estanque cualquier cosa que vea así que a lo mejor a lo mejor eso va a ser la misión del día hoy vamos a ir a sumergirnos en tanta cosa que podamos también tengo cosas que comprarle a este señor bueno la cuenta ya se la compré que es lo más importante esa mascarita nunca se la he comprado a este señor la verdad es para poder aumentar más el nivel y fuerza y tal pero es una cacurria eso ok vamos a ir por acá mira de hecho si venimos por este lado porque es el único lado por el cual puedes llegar está este tipo aquí y pues ya es lo único que hace lo podemos matar mira hasta luego ahí está el yokotaro este la verdad la verdad la verdad no voy a entrar por aquí voy a regresar a la aldea mi bu o si entro por aquí no lo sé es que la verdad no me quisiera perder nada bueno vamos a avanzar por aquí y ya después en otro capítulo me doy vuelta por esos lugares vamos a matar a sus lobitos de este señor porque no me gustan nada sus lobos señor no 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 era una breve ojo ojo la gapanita esa cuerda me quedo adentro a ver la lanza la lanza tenía una habilidad pasivo que la ahí está le quitamos la armadura señores pero este señor sigue teniendo una maldita campana cuidado se vuelve loco para mí hierro voy a necesitar mucho hierro también qué es esto ah mira es que qué buen detalle la verdad esto es ah mira hay mucha cota por ahí porque no he pasado y yo por ahí me dejo caer no vamos a hacer todo esto con calma y con buena letra porque luego nos vamos por zonas por donde no debe de ser y pues no la cagamos mira este señor está aquí cagadísimo de parís ay dios mío ay dios mío está cagadísimo de este señor es que mira ya se ven gente nueva oh no lo mates vamos a ayudar lo matamos uy lo maté los maté los dos perdóname señor lo lamento I'm so sorry bueno estos son los nuevos enemigos les digo esto es lo que está pasando mira de hecho vamos a hablar con este señor gruñillo gemido en el foso los shinobi están en el foso interesante ay puedo bajar por ahí es que básicamente está está como nos dicen está habiendo una guerra señoras y señores es una guerra entre a China y el ministerio del interior algo así creo que se llama mira ahí ya cortaron el puente también ahí había una hoguera muy riquita pero bueno qué hacemos qué hago qué hago qué hacer qué hacer me voy a caer por ahí si me voy a caer por aquí como les digo tengo mi nuevo poder de sumergación mira me puedo sumergir descender boom shakalaki señores esto se transforma en un juego completamente diferente una escamita riquita ascender el círculo para el más rápido un juego completamente nuevo y diferente mecánicas interesantiosas a ver me voy a descender porque acá arriba no hay nada interesante oye 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 hija mía dónde vas tú una carpita muy de gratis señorita ok para acá arriba que hay nada ok y esto o sea es infinito no no es como que tengamos un medidor de respiración o así guaja de dónde ahí y ahí ok ahora estoy del otro lado ¿no? sí efectivamente este camino da hacia abajo déjame ver que hay por aquí arriba nomás papu ah mire ya me pusieron hasta aquí ¿eh? ¿qué? oh ¿y es tú? se me complica mucho ven bájate por acá se me complica demasiado este maldito bájate no yo no quiero pelear allá arriba chihuahua te aplazo la pierna ah no se la perdes es que por eso no me gusta pelear en superficies así porque oh eres mío son complicados estos desgraciados ¿eh? son complicadísimos pero el juego tiene un muy buen escalamiento de dificultad por eso por eso todo es viable ok de aquí ya entramos directamente a las puertas del castillo ¿verdad? pero yo quiero ir al embalse de Ashina quiero ver que hay cositas por ahí nuevas ¿no? por ejemplo de aquí abajo y llego al embalse por aquí arriba mira, mira, mira cuidado muchacho yo lo voy a ayudar yo lo voy a ayudar entre los dos no, no, no entre los dos muchacho quítate nomás porque luego te llevo al infierno mira que desgraciado te estoy ayudando puta madre pero todo por este señor que no se pégale vamos ahora sí ahora sí mira o sea le valía más estar vivo ayudándome que estar aquí ¿eh? ¿y este? míralo qué bonito detalle ¿no? está aquí hecho mierda vamos a matarlo porque pobrecillo dame vida pobrecillo cómo está hecho mierda ok si se dan cuenta estoy del otro lado justamente acá están las puertas uff 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 mucha cosa mucha cosa bella que se viene digo se transforma todo el nivel ¿no? mucha gente tacharía de que Front Sower se lo hizo muy fácil simplemente volvió a poner o sea enemigos en una zona en la que ya tenía pues la verdad sí lo hizo pero la verdad le quedó de bien le quedó de puta madre le quedó muy de puta madre no es como los refritos de toda la vida que ay no pues hay que volver ahora a esa zona porque en esa zona este tienes que ir porque hay una nueva misión así y esa misión pues la necesitas para el 100% y no sé qué tanto mucha cosa ¿no? mucha cosa pero aquí te ponen cosas diferentes enemigos situaciones objetos todo 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 diferente para allá creo que ya fue a derrotar al 7 lanzas que estaba allá arriba o sea al mini boss le he derrotado básicamente a todos los mini jefes de esta área balsa de China pero me llama la atención que aquí abajo me dejé unas caseras que a lo mejor son una mierda acá pero hay gente aquí a lo mejor es una hola pero no me lo quiero dejar nada ahí ya saben ahí abajo hay otra cosa si es hierro mejor o adamantita o lo que sea que lo que sea que sea para un material de mejora monedas hierro perfecto eso muy bien que se venga vamos a dejarle caer a este señor por arriba toda la cabecita ay no perdónenme cada uno de sus enemigos tiene un margen un timing un margen todo todo tiene fermi boom y ya está si eso era todo lo que me había dejado eso que es cerrada bueno digo era un punto muy importante para mi lo necesitaba la verdad ese hierro riquito vamos por aquí pero ya no puedo subir estoy justamente en la parte superior no en la parte inferior mejor dicho donde estábamos ahorita el puente por ahí estaba el que tenía la campana con sus lobitos que le matamos muy indiscriminadamente la verdad nada más porque quiero venir a investigar esto y abrir todas mis zonas que ya me dejé básicamente porque esta esta hoguera no me dejaba pasearme hacia acá porque no la tenía puesta pero ahora sí y por aquí bueno por aquí ya está esto ya quedó vamos por este camino de acá ah espera 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 que también me queda en el otro lado en realidad a ver creo que descansé ahí abajo voy a descansar en esta porque si revivo quiero revivir aquí ah pero al descansar se revive la gente bueno no hay pedo igual yo no voy a ir atrás si va hacia adelante ese señor se lo van a lo van a matar como todo un profesional mira pucha se queda por tonto esta caja se me hace sospechosa ok vamos a ver que hay aquí hay enemigos que están ahí no sé si los puedo escuchar la verdad no lo sé hay que tener mucho cuidado porque esta gente ya no se sabe si hay gente a los lados a la izquierda a la derecha me da mucho la atención como es que estos enemigos están así como muy de la nada no o sea o sea están sufriendo una invasión bueno yo también creo que no no se dan cuenta verdad no se están dando cuenta de que le están rompiendo la madre están aquí hablando como señores que son no lo sé la verdad eso no me gusta no me no me agrada me gustaría más preocupación de su parte mira mira ahí hay algo míralo míralo va por ellos eh uh vamos les dije preocupense me hicieron caso no lo creo pólvora negra también eso es otro material importante aceite nunca he usado el aceite eh mira ah es que los han matado les estaba diciendo que no habían de estos ya ninjas nictivos aquí es que les les dieron cuello eh muy fuertemente los malditos ninjas estos mira acá está el otro ahí muerto que loquísimo ¿no? y que ya los mató ¿no? sí 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 bueno ya me llevo sus moneditas muy ricas va a ir por los otros ¿no? que estaban acá ok está escondido ¿eh? ahí está escondido ese vato míralo bueno el juego básicamente te da la oportunidad de entrometerte en los asuntos de Ashina ojo ojo no los vi no vi a estos desgraciados están muy rojísimos no le di no le di ok ok venenito venenito esquivamos esquivamos guapo su pinche corre 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 hijo el venenuki no traigo no traigo no traigo para ponerme venenuki que diga antidoti antidoki que mierda me está viendo vas a saltar hacia acá no me digas no me digas que es esto yo nunca corro pero a la gente que trae veneno pues sí mira mira espérame super rapidísimo que me ponga el antidoki mira antidote en polvo y están más jodidos que jodidín ok ya se me ha quitado no no eso es lo que no me gusta de Sekiro nada es que no hay barras de estado este me lo voy a llevar al infierno por tontito pero si le piqué el culo en el aire eso es desmedidita ojito 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 es que estos tienen ataque de agarre no me puedo dejar que me que me hagan aquí las empasuches ok nos faltan más este también me lo voy a llevar al infierno por tonto y a su compañero también mira es que son demasiados son bastantitos y estaba hecho para que corrieran porque estos malditos de donde sea me salieron maestro ninja señorito mira que bonita es vista aquí es donde nos peleamos con el guiobu no no te bajes hijo imagínense que se me cae ahorita ahora el Sekiro se me cae mucha cosa allá arriba mucha mucha cosa mira pero que no te caigas hijo ok 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 me parece que ya no hay nada abajo tampoco se ve nada ok podemos continuar la verdad la verdad prefiero más a los ninjas los nictivos estos que tienen como el atuendo este de cuervo mira que tanto machacado aquí dios mío a comparación con estos enanos la verdad los prefiero más por acá hay algo interesante un arma super rotísimo imagínense no no hay nada ya les digo hijo de su pinche madre déjate venir ya les digo que estas cositas que están aquí estas como caminos de bambú están puestas para que te ahorres todo el camino que yo acabo de hacer porque porque pues si ya te lo ponen así como que ok vas a traer a tu a tu mierda de animal hasta luego ¿de dónde me agarro? ok triunfando señores y señores triunfando como la Coca-Cola oh bueno vamos a utilizar los caminos de hecho ojito que este está saliendo corriendo de ahí ¿qué pasó hijo mío? ¿qué te hicieron ahí adentro? es que no ando de abajo porque había este muy tarde señor todos estos están súper muertísimos ¿no? lo que sigue pobrecillos pobre Ashina la verdad cuando yo llegue a este punto si me da un poquito de pena un poquito nada más te vas a venir a topar cabrón había alguien atrás creo que nos vamos a hacer una retirada monumentale como me quería flanquear ese maldito quítate quítate hasta luego Dios mío Dios mío qué bueno soy ya está salvo señor no es cierto la próxima este también está vivo yo aquí vengo a matar gente lo siento usted también está vivo ¿verdad? bueno han sido derrotados y eso que tenía que ir yo por arriba por aquí no hubiera caído nunca en la vida es que hay un maldito ogro aquí adentro ok vamos ah no se abre de este lado ok no hay problema no hay problema no hay problema ese ogro lo tenemos que o sea tenemos que venir desde arriba o sea te dejas caer desde arriba vamos a ver este este desgraciado uy se imaginan que lo tome por sorpresa te imaginas que te tome por sorpresa desgraciado vamos mira tiene un antifaz su perro qué bonito qué bonito perro ha entrenado y todo uy no me digas que aquí arriba van a haber de estos no me digas sí uno dos y acá arriba creo que va a haber otro no me puede ser oh oh a dos no mams se les fue un poquito la mano aquí ya saqué o sea este enemigo es uno de los más castrosos del juego pones aquí como veinte ok mejor caer aquí mira y no me ven oh idiota qué pasó con tu compañero oye piso un chicle y se cayó hasta el fondo iba muy a madres los patines digo cuidado con los patines jugar con los patines en la azotea muchachos cuidado con los patines solamente me faltan me faltan esos dos de ahí pero son dos si pudiera matar a uno por la espalda sería bello mira es que acá hay perros ahí están voy a traer uno de estos a ver que se deje venir si 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 salta si salta corre corre vamos a aplicarle la misma a ver si quiere a ver si si no se cae el señor a lo mejor no no acata las indirectas yo creo que no no se cayó por allá mira ojo el salto que dio no ese salto no es o sea no lo doy ni yo de nuevo ok 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 si viene si viene si viene para acá no se cayó no se fue para arriba se fue para abajo pues no es cierto ok ok te llevas ese golpe pero me voy a llevar el siguiente papá ojito con la patadita levántate sekiro vamos ok me quedan dos calabacitas deben de ser justas no falta uno donde se fue ahí está ahí está ahí está combate de ninja asesino la misión es caerle y matarlo desde las espaldas para no estar batallando o sea ni siquiera se dio cuenta el señor dios el ninja del año señores con ustedes le matan a todo su equipo y sigue como un control interesante aquí abajo creo que no hay nada no sé por qué ponen estos caminos aquí si no hay nada acá ah no si hay algo y ahora por aquí por aquí bueno pues yo pensaba que esta zona se me va a complicar más la verdad porque bueno claro o sea me acuerdo de cuando tenía mis recuerdos de entonces desde cuando salió este juego la fase super fatal jugando esta parte porque ahí abajo no quiero ir a esta zona del lago la verdad me da mucho miedo o sea pero miedo de verdad aquí estamos cada vez nos vamos acercando más a ti señor curo me acomodo un poco ahora vamos a adquirir un poquito de habilidades porque tengo ya cuatro puntacos puntacos esto es lo que necesitaba dame dámelo por favor y mira cinco para este aumenta el efecto de los efectos de los objetos de recuperación claro claro y estas también son muy buenas pasivas esta me gusta esta me gusta después de usar ciertas herramientas de prótesis aprieta el R1 ah ok muy bien muy 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 a ver aquí siempre hay un tipo rondando si son gastrosos estos enemigos o sea entre este entre este enemigo y los otros que acabamos de enfrentar la verdad no sé cuáles son peores voy a ponerme vida no sé por qué no me puse vida pero siéntate quítate del muro muchacho parece todo un retroceded descansa vamos vamos a ir a matar ese ogro porque ¿dónde están las que tengo? no dice ¿dónde están papi rey? las cuentas las cuentas ¿dónde están? aquí tres me falta una para subir otra vez de nivel que diga de vida entonces ese ogro tiene lo que necesito mira pero este tipo que está haciendo aquí si hay gente acá yo no lo entiendo el cabrón me asustó me asustó me asustó muy fuerte el ogro creo que no le podemos caer o sea así literal para arriba ay señor ogro ¿qué me pondré? vamos a quitarnos este voy a ponerme fuego porque ya saben que el fuego es muy bueno con este señor este me lo voy a quitar la verdad ahorita no quiero problemas vamos a quitar este pues en realidad no me voy a poner nada porque normalmente este sujeto los derroto así a mano limpia coño el arroz me lo pongo porque necesito quemar arroz como quien dice ojo ojin ojin ok vamos a desmarcarlo no me está gustando la cámara en este en este enfrentamiento es un luchador este maldito creo que es mío que es mío primero la segunda es más difícil me encanta la explosión esa que hace cuidado con la patadita todo lo estoy haciendo sin marcarlo porque la verdad el marcarlo hasta luego bien 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 me da una pasiva que aumente el efecto de los objetos de recuperación mira justo lo que acabamos de obtener me gusta muy bien pues este enfrentamiento no sé si abrir las puertas a esta gente bueno la abro nada más por cuestión de de lore verdad como quien dice vamos del otro lado al otro lado también tenemos tenemos mucha cosa mira aquí para empezar está esta gente que no tenemos suficiente sal tal 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 ok esta es de una quest que ya yo había hecho hace mucho tiempo o sea por eso estos ya se pueden ir a morir que les están conquistando al castillo pongan atención muchachos el castillo Ashina está cayendo este señor es un lancero no me agradan los lanceros para nada miren ese combito rico fabuloso mira aquí hay más gente cuidado ujo de pancha ese casi lo mata uff hagan sus apuestas señores quien piensan que va a ganar el que gane me enfrento a él wow está que riñido porque uno el grande tiene mucho daño o sea le baja mucha vida pero el otro le quita mucha estamina por así decir entonces cualquiera de los dos puede ser bueno pero va bajándole mucha vida al otro el morado es que el morado es que les digo son difíciles el moradito es difícil el morado mira no sé si lo va a romper toda vamos 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 y no ya y no ya 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 no ya no no ya voy a irme acercando planes sneaky existe todo mi trabajo hasta luego muchacho ok de esta zona pues es que les digo en realidad tenemos que ir al castillo a ir a hablar con el curo Karisawi porque básicamente pues lo dejé un poco olvidado estamos juntando todos los materiales para pues que deje de ser inmortal directamente pero pues está pasando todo esto no me gusta esta zona del agua la verdad la aborrezco completamente porque aquí abajo del agua hay un maldito ahorca un de este descabezado está allá al fondo donde está toda esa los tesoritos y no sé usted no sé cómo se llama esa fobia pero tengo esa fobia de que no me gustan los lugares muy abiertos en el mar no me gustan no me gustan porque siento que hay algo debajo así súper enorme o algo que está pues ahí en plano watch out careful listo para tomarte de las patitas y tragarte hasta lo profundo y pues aquí está un maldito de esos y ahora imagínense cuando vayamos al maldito palacio del manantial me cago esa zona me acuerdo que la hice pero cagadísimo de verdad fue la peor parte de todo este juego para mí estaba súper cagadísimo que tenías que ir nadando buscando a la carpa esta gigante que de uff de por sí o sea me da miedo y está en el agua y en toda esa inmensidad está esa carpa gigantesca que literal te persigue y te come hasta que te comió que mucha gente muerta y luego todavía están otros de estos a míralo changuito pobrecito vamos siderajera metralleta puf puf es que aquí adentro hay otro maldito de estos míralo míralo ah ay dios mío sombra solitaria el demonio se ha revelado dice vengarea masanari quien quien carajos es masanari es un mini jefe bueno es un jefe venenito claro y ya no tengo verdad me lo quité que hay que hacer bueno el arroz me lo voy a tomar pero me voy a poner el antídoto dame chance ¿no? gracias que atento este señor no se va a largar de ahí ese es el problema y la dificultad de este señor a ver si me lo puedo acercar y le mato ah era toda una broma creo que si le puede llegar por la espalda eh cuidado cuidado creo que si le llegas por la espalda desde el valle sumergido no eres nada eres un mierdas ay no veo nada cuidado quítate árbol pinche árbol me jodió el árbol es que les digo ese es el problema con este desgraciado que no se quita de aquí otra esa patadita mira te vas para tu caso traigo veneno aquí a ver a ver si aquí podemos pelear un poquito más bueno si me dejo esa mano rancies estoy aquí recibiendo todo el mollongo a ver dame calma espérame un poquito si yo sé que quieres vengar al ese matunari que dices pero dame calma ahorita me curo más me voy a quitar el arroz porque me está volviendo loco tener que pasar varias veces ok tres nomás vamos ahora ahora si se va a venir el señorito ok me dio una patada ojo si eso yo lo había esquivado el tracking que pedo con este enemigo no no es veneno bueno se le puede interrumpir el veneno ok eso no es que tiene una animación así como que camina así cuando va a cargar la mano rancia esa que tiene de veneno y no me deja verlo no me deja verlo la verdad como quisiera ese movimiento entonces no lo veo muy bien que me la cubro todo lo que me lance no va a cubrir el árbol te salvó el árbol es que no veo nada o es el árbol o son los árboles o son los arbustos veo no más bueno nos queda una bolita no hay que celebrar uy se bufó y eso que hace tengo miedo ahora vamos a esperar que se le quite el bufo creo que se comió un dulce dulce de estos de los que le aumentan el poder así que te me tranquilizas un poquito muchacho ok 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 es que ese veneno no veas bueno estoy usando el antídoto en todo el juego no he usado el antídoto wow toda la vida que me quito voy a empezar a usar las grajeas a ver que tal dios mio mi kiri es dios que esta pasando que esta pasando muchachos es que se ataque pero no veo nada es que el arbolito de veras el arbolito muchachos pero no nos vamos a rendir no 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 me queda una bolita a ver mi kiri es dios esta mano venenosa y ya no tengo para revivir básicamente muévete puta madre muévete hijo ojo la mano venenosa a ver me curo una última vez no 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 es que de verdad no hay ningún territorio que haya bueno por eso me estoy moviendo hacia lo loco porque estoy intentando buscar un maldito lugar para pelearme con este señor a ver a ver si puedes seguirme si me sigues aquí aquí nos damos aquí nos damos sígueme aquí que me sigas ah tienes resorte si tienes resorte interesante ven aquí que maldito me quiere ok que intentar quitarle toda la estamina posible oh es que baja le bloqueo los ataques de veneno dios mío no 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 idiota que hiciste que hiciste maldición bueno vamos a tener que aplicar la de la puerta porque no veo nada que estrés con este desgraciado no tengo curaciones es él o yo no 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 maldito desgraciado se quitó todo lo que le había quitado ya de estamina ya mátame que desgraciado ya mátame que estrés con este desgraciado de verdad este señor es el que más me caga incluso más que un boss o sea hecho y derecho señoritos señoritos pero bueno ya está calculado eh ay de mío me dejaron hasta acá ¿por qué? ah porque no descanse ok si me voy corriendo ¿qué pasa? vámonos corriendo hasta luego muchachos pero por aquí sí ¿por qué? pero por aquí están estos tipos aquí maldición ah me voy nadando ¿no? no sé por aquí que se van a estar peleando estos dos ah eso también ya no me puedo venir para acá porque estos van a estar pegándose aquí y me van a estorbar pero bueno vamos allá este sujeto es que le digo la mano de veneno yo no me acordaba nada de esa mano de veneno es lo que más daño me causa porque cuando veo esa animación no sé qué hacer o sea que está cargando como es la mano así es que se ve raro no sé cómo explicarlo pero está cargando esa mano y la verdad no sé qué hacer sus lovidos ninja ha quedado uno es que quería escuchar qué es lo que estaba qué es lo que iba a decir porque tiene como una línea de diálogo mira si lo ven a ver déjeme escucharte pero no sé ahí está masanari ah ese es masanari el desgraciado es el que mató el lishin bueno ¿te vas a dejar venir o qué pedo? ok se ataque a ver a ver a ver qué está pasando mano de veneno oh muy bien eso es lo que le hace más daño a la postura ¿qué quieres hijo? vamos ahí bien me voy porque me está quitando mucha postura este señor vamos por lo general a los jefes y enemigos así los mato a la segunda no maldito ese mucho daño mucho daño ese maldito ataque es que no lo veo venir ese ataque vamos no no salta bien 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 prefiero que me dé porque así quedo cerca ok ok estamos haciéndolo bien parece que no pero estamos haciéndolo bien oye no ese ataque me puede matar le cae encima venga señorito ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? mata a nari ok ok no maldita mano venenosa es que les digo no veo esa animación de la mano venenosa es muy difícil para mí se la aplique bien cabrón ok 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 la maldita el nivel me salvó el nivel señores que estaba un poquito más arriba él que yo y como la pata va muy vertical cuando me pegaba la patada se iba por encima de mi cabeza literal no que el mazanari que no sé qué y que te iba a vengar no me vengas vamos a ver que tenía el mazanari este sangre ah no gota de sangre de dragon iba a decir sangre de semejante tipo les digo pude haber venido por acá o sea desde esa hoguera que está ahí y creo que le metía uno por la espalda pero bueno hecho ya está y hay que mejorar nuestra vida claro que sí porque siempre más vida es buena es muy buena qué más podemos mejorar bueno pues tengo un punto de habilidad pero ya nada cuesta uno obviamente qué más qué más qué más pues nada pues nada más en realidad nada más ok podemos continuar o sea literal literal el maldito Sekiro acaba de acaba de acabar con toda la invasión en Ashina pero nadie nadie lo sabe literal el solito estos siguen peleándose aquí que yo soy más grande que la mía es más larga o sea la verdad están en una en una posición en la cual yo no me voy a entrometer con permiso ahí se quedan peleando entre ustedes la verdad yo mira ahorita voy a ir por este desgracia tiene un diálogo tiene un diálogo tiene un diálogo la balanza no tardará en inclinarse en nuestro en nuestro enemigo o sea este está preguntándose acá de que el ministerio del interior casi ya va a caer no va a venir acá pues a pegarnos básicamente y acá este señor pues está rompiéndose la madre literal con uno o sea que este señor está un poco desinformado pobrecilla hasta luego como me encanta ese ataque pero es muy malo es muy parreable vamos a abrir esta hoguera porque también la tengo desactivada me desactivaron todo aquí nomás me voy un ratito y ya me están moviendo todo el windows vamos a ver aquí es la la el ¿qué se llama? la tumba de Takeru y de Tomoe mira acá abajo hay gente también o sea ya cambió esta zona ¿no? de nuevo porque veo que hay como como mucho nictivo aquí ¿no? como quien dice interesante me pregunto si habrán cosas nuevas o sea si no no vale la pena venir hacia acá ¿o sí? me pregunto yo I don't know bueno vamos a intentarlo es que no ¿quién dijo miedo? estamos jugando esto tranquilitos con nuestro ritmo vamos a investigar esto ah pero claro voy a descansar aquí porque si me muero no quiero que me regresen allá a la a la hoguera del quinto coño ¿no? entonces aquí mira es que allá arriba hay uno si lo ven es por eso a lo que me refiero o sea son las que me refiero básicamente este señor no lo puedo llevar ah sí sí y es que aquí están mis otros enemigos favoritos de este juego son estos desgraciados con los cañones ese señor está allá arriba ¿eh? ¿qué le está pasando a ese señor? ¿qué pasa? cada vez que ¿eh? se está trabando ¿eh? completamente vamos a verlo analicémoslo dijo el otro a ver un poco laggeado ¿no? tu juego ok bueno cuestiones de animación ah ¿qué me quité? el shoot again el shoot again cuestiones de animación básicamente las animaciones no están cuadrando ok no quiero caer ahí porque pues obviamente me están viendo dos de estos negativos de los cajones así que lo que voy a hacer es venirme por aquí muy sabiamente este que le puedo caer por encima o o sea no hay forma de matarlo sigilosamente sí sí hasta luego así ya no me ve nadie desde arriba fácil efectivo aquí ya no está el tipo este que me vendía cosas ¿verdad? ya se fue dulce chungo cojito sí ya se fue ya no está muy bien ahorita vamos a terminar su quest de hecho yo ya fui a matar a la serpiente fue tan glorioso matar a esa hija de puta o sea porque la verdad o sea me molesta me causa molestia la serpiente no quiero que me veas un activo de miércale quiero subir aquí y matar a este del cañón primero así es eso 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 ok perfecto 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 ahora sí muy bien ahí hay más inactivos allá arriba hay otro bueno si me meto por aquí arriba uff haciendo el mínimo ruido posible mira tengo lugar para matar estos dos que luego están puestos aquí para para sorprendernos pero pues lamentablemente han sido sorprendidos ellos ahorita voy a ir por este acá arriba no se preocupen primero vamos por este que está aquí abajo que está aquí como muy muy chévere ¿no? ah ojito había otro ahí ah era y este ¿qué? carcajada dice picaron el anzuelo que era una trampa dios mío y si lo bajo de ahí pues toma cava vamos es que yo no soy un ninja de Ashina señor me confunde hay monedero pesadito está bien matar a esta gente ¿no? me dan cositas regalitos muy buenos como me gusta Sekiro me gusta mucho pasármelo muy muy lento la verdad me gusta así jugarlo muy tranquilito revisar todo detenerme a observar varias situaciones este me lo quise hacer me lo quise hacer al final porque como están estos aquí viéndolo así mira el descaigo ni se dieron color ¿eh? quien los ha matado vamos ni tiempo tuvieron de rechistar esta gente señores bueno vámonos interesante es que les digo todas las zonas nos cuentan cositas muy padres la verdad Sekiro Shadows Die Twice ya quiero que salga el Den Ring muchachos estoy deseoso estoy ansioso como dice la canción también estoy muy muy ansioso de que ya quiero que salga me voy a teletransportar viajados hacia mira me falta este me falta este me falta este me falta este ah no es que este es en el que estoy ok 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 cállate cállate vamos aquí les digo ya quiero que salga Sekiro que Sekiro este cojones el Den Ring ya lo necesito demasiado necesito jugar ya Den Ring otra cosa pues si también necesitamos comprar una Play 5 verdad ese es ese es el ese es el paso más importante yo creo pero bueno el punto es que hasta que le terminamos de sacar todo el rellenito aquí al Play pues bueno no pasamos hacia allá de todas formas el Den Ring créanme que va a salir en 2023 así ya lo tengo pactado ayer me ayer me llamó Miyazaki ya me dijo eh pues que crees que va a salir el juego el 2023 ah está padre pues chido tu cotorreo nos vemos Miyazaki y ya solamente me hablo para eso la madrugada me despertó vamos a irnos por aquí ay dios mío eh que ahí tienen un infiltrado señores no lo van exacto matenlo miralo eh porque me atacas a mi tienes dos mierdas enfrente es interesante no porque toda esta zona o sea donde se supone que tú ya pasaste y todo pues ahora hay nuevos enemigos nuevos objetos y otras cosas así donde básicamente pues está habiendo una invasión directamente señores señor aquí vamos a aplicar la de corre que te alcanzo porque esta gente mira están viendo y luego todavía faltan estos dos que se unan que están acá abajo o sea que cuidadín descansa hijo no manches no descansa ¿por qué no descansas? porque vienen los enemigos pero si eso siempre me ha funcionado que los dejo ahí peleándose solos y yo me vengo aquí a descansar mira ahora no me deja ahora no me deja bueno hasta que me pierdan de la vista ¿no? esta gente de aquí adentro hay dos desgraciados ese es un jefe ese que está ahí enfrente es un jefe pero aquí a la izquierda hay otro desgraciado ¿se dan cuenta de lo maravilloso que es este este lugar ¿no? o sea les digo es el enemigo más castroso para mí el más castrosillo de todo Sekiro pero bueno ¿quieres dejarme ya aquí sentarme? mira bueno ya ven vamos a pelear tú y yo porque necesito sentarme como el comer no sabes cómo rebuenas hemorroides vamos a ver eso era todo préndete por favor gracias pero ¿por qué no descansas hijo? ¿quién me está persiguiendo? la tipa ¿no? es que hay una tipa aquí abajo que hace como tocar el tamborín mira está desgraciada déjame en paz que no es que quiero encenderla maldita hoguera ya está es que todavía suena ¿eh? no sé por favor ya son los tipos que están allá abajo peleándose no puedo creérmelo en serio pero como me están viendo desde allá eso no es posible se han cuenta de este error garrafal es que esta gente como todavía se está peleando aquí vamos a ayudarles un poco dos contra uno y todavía no pueden yo estoy súper deseoso de que maten a uno de estos la verdad no 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 porque son súper castrosos o sea se dan cuenta vamos ahora sí es que esto el mikiri cerca no es mi fuerte vamos a ver a ver si ya ya mate a todos es que como la música seguía sonando a lo mejor todavía el juego está ahí es que todavía te están persiguiendo no lo siento pero ya por favor que se viene un boss hazme el chingado favor no me deja sentar no me deja será un bug estoy saladísimo ¿qué está pasando? déjame que alguien me lo explique no me deja sentar en serio no me parece joder me voy a tener que ir así mi secreto es primero matar a este señor porque es así you know luego es que es otro del que acabo de matar es igual ok 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 me voy un poco tarde ahí ok ese no era el momento para beber señor Sekiro está usted valiendo mucho queso ¿eh? ¿qué hiciste? ¿comiste una grajea? la mano la mano pero como me diste de arriba hijo ¿pero por qué no le pega? es que está pasando ¿eh? de verdad eso es lo que es que no veo nada estábamos peleándonos ahí abajo de las escaleras ¿es cómo? ¿hola? se supone que lo stunee que me caga no ya mátame es que lo que me caga es que voy a tener que pesar desde el otro quinto coño de la hoguera que pedo con ese ataque con ese ataque vamos tenemos tenemos que llegar al vocecito un ratitito y ya lo vamos a ir dejando por aquí porque es básicamente una horita de directo solamente vamos a derrotar a este señor y ya ¿sí? es que vean en donde estoy por favor déjenme encender la hoguera denme todo el chance del mundo por favor yo no les voy a quitar nada nadita pero nada mira ahora sí me dejas ahora sí me dejas se dan cuenta pero porque se trabó ahorita bueno ahora sí con todo el menú de vestigios no disponible ok tengo este muy bien vamos a hacerle la trama a este señor poniendo a su amigo en su contra vean como lo hacemos así metemos vamos ayúdame a pelear con tu padre este si me ayudas gracias bueno que se peleen un ratito aunque en realidad no sé si se muere o sea se le pasa el efecto en algún momento a este señor nunca lo he calado creo que no o sea se queda para toda la vida hasta que se muere pelea de mancos literal por favor mátalo ya sí sí le está bajando vida o sea sí está haciendo el juego por favor pero se le acabó aquí aquí eres puto ok 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 no pude hacerlo porque saltó el idiota ok primera first ball no no tu mano de mierda no me vas a tocar no veo nada es el peor lugar para saltar aquí ¿qué tiene chiquitín? entrale oye pero si lo esquivo para el otro lado vamos vamos ahí uno más ay dios mío ¿por qué están tan tarugos? bulto de grasa ok 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 lo estamos haciendo party lo estamos haciendo ok esto ya está ¿no? esto que me va a pedir ayuda ¿no? eres tú los protejas vamos tras Lady Kuro y Lady Emma malditos desgraciados ah era ah amigo o sea que pude haberme evitado todo ese paso caminando por esa zona de ahí hasta arriba uh no pues qué cosas hey si voy a ver a el Isshin este que está acá está muy malito ah mira 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 hay un cofre este cofre aparece cuando está la invasión se me están laggeando aquí 20 frames va a 5 frames por segundo esta parte pergamino negro un texto antiguo que describe una espada mortal negra además de la espada mortal roja existe otra de color negro su nombre es puerta abierta y se dice que tiene el poder de abrir un acceso al inframundo gracias a este poder es capaz de crear vida te imploro que hagas ofrendas a la sangre del dragón ok una espada mortal negra que es la que va a usar el Kuro el otro el Genichiro el Genshin Impact espiamos este señor aquí está la de esta laальный el Genshin Impact el Hino el Genshin Impact de la el Genshin Impact el Genshinhin Impact su nombre su nombre creada que se le su nombre el Hino su nombre es el Genshin Impact tenemos el Eita No, 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 no. Muchísimas gracias Es mi inspiración este señor Pero bueno lo voy a ir dejando por aquí Lo vamos a ir dejando en lo mero bueno Pero es lo que hay Hay cosas que hacer Muchos juegos que jugar Y pues mucha vida que vivir Así que bueno muchachos Espero que les haya gustado este directito Este mini directito que hemos hecho el día de hoy Así muy de sorpresa porque la verdad Tenía ganas de jugar Pero pues también tenía ganas de como que subir algo al canal Y como bien no se que Y pues bueno, básicamente es eso Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final Y como siempre Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video